un ex administrador de roblox que tenía muchos objetos en valor fue hackeado cuando se descubrió que su cuenta carecía de verificación en dos pasos o autenticador chicos siempre es recomendable que su cuenta tenga verificación de dos pasos para mayor seguridad se han estado reportando errores en roblox esperemos esto sea solucionado lo antes posible netpunk ha publicado una imagen battles qué será estos artículos están listos para reventa link lo estaré dejando en el comentario fijado chicos al parecer estos artículos se podrán conseguir en la experiencia calamar una vez que roblox habilite artículos u gc en juegos y bueno chicos se había dicho que esta moneda iba a ser gratis el día de ayer pero lastimosamente no fue así aún no hay fecha y hora conformada por el creador podría ser quizás en experiencia o catálogo ya veremos qué pasa